La polémica y la confusión hacen que se pensó que todos los profesionales en libre ejercicio y en general todos aquellos que tienen una actividad económica sin relación de dependencia deben ser afiliados obligados. Lo que no fue bien interpretado, por cuanto en verdad en la propia ley de seguridad social a esta clase se le deja la libertad para que puedan ellos escoger o no su afiliación. Lo que sí se tiene que dar es que los profesionales que están en libre ejercicio y quienes tienen ingresos económicos sin relación de dependencia tienen que declarar la base real de lo que están declarando al SRI sobre su sueldo. Efectivamente, el que desea se afilia y el que no desea no de las personas sin relación de dependencia. Si es que yo soy un profesional en libre ejercicio médico, por ejemplo, tengo mi consultorio, no tengo la obligación de afiliarme yo, pero sí a la secretaria que tengo, por ejemplo, para que dé los turnos, etcétera, toda la cuestión, ahí sí, eso sí, pero no el profesional como tal. El transportista como tal, aquel que está manejando su vehículo y hace su actividad económica no está obligado a aportar, pero sí, obviamente, si es que tiene un trabajador bajo su dependencia para que maneje ese vehículo y todo, ahí sí, él está obligado al dueño de la unidad a afiliarle a su trabajador porque ya existe ahí una relación de dependencia. ¿Qué sucede si es que un empleador no asegura a su empleado? Iniciamos nosotros las acciones administrativas con la glosa respectiva, de no pagarse la glosa que se lo hace conocer lo que está debiendo, se inicia la coactiva y llegamos a embargos. Y ya, pues esas son las cuestiones administrativas nuestras, sin dejar escapar las sanciones penales que están contempladas en el propio Código Orgánico Integral Penal. ¿Cuáles son las ventajas que tiene? Nosotros brindamos todas las prestaciones, ¿no es cierto? Están protegidos por los seguros de enfermedad, maternidad, vejez, muerte, invalidez, riesgos del trabajo. Eso es una gama infinita de los servicios, de lo que está protegido ese trabajador. Aparte tenemos también lo que son los préstamos hipotecarios y quirografarios. El aporte tanto patronal como personal va a ser ahora el 20.6, el 20.5 ahora subió el 0.10 a partir de abril, ¿no es cierto? Que se hace el… entra en vigencia esto, para cubrir con este 0.10 adicional la jubilación especial para las personas con discapacidad contemplada en la Ley Orgánica de Discapacidades. La seguridad social suele tener complicaciones en el área de atención de la salud. Sí, efectivamente es una de las más conflictivas. No podemos dejar de observar que el seguro social ha crecido muchísimo, ¿no es cierto?, para atender a toda la población. Siendo así tan grande la población esta la que tiene que atender, ha puesto su mayor esfuerzo en esta área de salud. Como conocerán, ahora nosotros tenemos nuestro agendamiento propio aquí regional, que es Aries, agendamiento regional del IES. Pero ahora nosotros los turnos estamos dando, más o menos de acuerdo al seguimiento que hacemos en tres días, hacia los médicos de primer nivel o médicos generales, quienes de considerar que el paciente o el afiliado requiere de un especialista, lo deriva el especialista en cinco días, no más, en cinco días adicionales. Uno de los logros es esto del agendamiento regional, en donde acreditamos, estamos acreditando a médicos en las zonas urbanas, rurales de nuestra provincia y en los cantones. Sí, principalmente esto para evitar que el afiliado beneficiario que requiere de una cita se traslade acá a la ciudad de Cuenca y más bien sea atendido ya de manera oportuna en el propio cantón. Hemos hecho la campaña para la acreditación de los médicos generales en los diferentes cantones y esperamos que Girón obviamente no sea la excepción y tener más bien una buena recepción ahí y que se acrediten ya médicos acá a través de la subdirección de salud en nuestras oficinas. ¿Cómo tendrían que hacer el contacto los médicos que desearían formar parte de...? A ver, simplemente acudir al sexto piso aquí del edificio administrativo nuestro con su carpeta, en donde está todos la hoja de vida, con el título obviamente de médico, si es que es médico de primer nivel me refiero, y presentar para que sea acreditado el trámite de inmediato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!